¿Se creó el universo a partir de un agujero negro supermasivo? La teoría de que el universo podría haber surgido a partir de un agujero negro supermasivo se basa en algunas hipótesis y datos observacionales, pero todavía es objeto de debate y estudio por parte de la comunidad científica. Veamos algunos argumentos que respaldan esta teoría. La teoría de la relatividad general de Einstein predice la existencia de singularidades, puntos de densidad y curvatura infinitas en el espacio-tiempo. Estos puntos pueden ser asociados con agujeros negros, y se cree que el Big Bang, el momento en que se cree que se inició el universo, también pudo haber sido una singularidad. Esto sugiere que es posible que el universo surgiera a partir de un agujero negro supermasivo. Los agujeros negros supermasivos se encuentran en el centro de la mayoría de las galaxias, incluyendo la nuestra, la Vía Láctea. Se cree que estos agujeros negros se forman a partir del colapso de estrellas masivas, y que crecen mediante la absorción de materia. La idea de que un agujero negro supermasivo pudiera haber colapsado y explotado para dar origen al universo no es descabellada, aunque todavía se necesitan más pruebas y evidencia para confirmar esta teoría. Se han encontrado evidencias de que los agujeros negros supermasivos emiten chorros de materia a velocidades cercanas a la de la luz. Estos chorros pueden contener radiación, partículas y campos magnéticos muy energéticos. Algunos científicos sugieren que estos chorros podrían haber sido responsables de la formación de las primeras estrellas y galaxias en el universo. La teoría del universo oscilante sugiere que el universo podría haberse expandido y contraído varias veces en ciclos sucesivos. Esta teoría respalda la idea de que el universo podría haber surgido a partir de un agujero negro supermasivo que explotó al colapsar. Sin embargo, esta teoría todavía es objeto de debate y no ha sido completamente comprobada. Imaginemos que un agujero negro va creciendo a través de millones de años, absorbiendo más materia y haciéndose cada vez más grande. Este colisiona con otros agujeros negros, convirtiéndose en un agujero negro supermasivo que acaba por absorber al cabo de millones y miles de millones de años toda la materia del universo. Es decir, toda la materia del universo acaba confluyendo en un único punto, que acaba por colapsar y explotar, dando comienzo a un nuevo universo. En esta teoría, la ley de la Boissier, la materia ni se crea ni se destruye, sólo se transforma, sería totalmente válida, ya que la materia sólo se habría contraído para volver a expandirse, en un ciclo infinito. En conclusión, aunque todavía se necesitan más estudios y evidencias para confirmar la teoría de que el universo pudo haber surgido a partir de un agujero negro supermasivo, existen argumentos sólidos que respaldan esta idea. La ciencia sigue avanzando y descubriendo nuevos datos y teorías sobre el origen del universo, y esta teoría es una de las más interesantes y fascinantes en el campo de la cosmología. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero vuestras opiniones y teorías sobre el origen del universo, un tema fascinante y lleno de incógnitas y dudas sin resolver. Den a me gusta para apoyar el canal. Hasta el próximo vídeo.